Valnegro Ponce León Valnegro Ponce León, esta zamba revolucionaria que me pertenece Francisco Alvero el Juglar de la Libertad Desde el fondo de la historia, toda mi familia de Tucumán Mi tío Juan Pablo Maestre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Su padre Buenaventura Luna, todos militantes populares y revolucionarios Y por la gran amistad que tengo con la compañera Estelita Le dedico a ella y al negro que seguramente está escuchando desde el universo, desde la Pachamama Con mucha fuerza para la unidad en la acción, esta zamba que me pertenece Viene pechando la copla, luces y sombras del cañaveral Y emparejando en la memoria, grito adentro, huella atrás Cañero de los ingenios ayer, patria piquetera y desocupada hoy No me aflojen, cumpas del alma, que el negro Ponce de León Compañero y camarada, en el alba revolucionaria Siempre vivo estará, siempre vivo estará Como Santucho, como Sabino Navarro Un obrero tucumano, militante popular Que con Santucho apellado, al negro quiero cantar Zamba revolucionaria, grito del cañaveral Retumban en la memoria, hacia el rojo amanecer De la compañía del monte, hasta la patria treleu Cuando el presente es de lucha, el futuro nuestro es Zambita pal, compañero, luchador del PRT Zamba revolucionaria, siempre lucha hasta vencer Zambita bien corajuda, pal negro Ponce de pie Eso, segunda y definitiva independencia Adentro, con su temple y su nobleza Siempre dispuesto a abrazar Todo un león por afuera Por dentro, ternura y paz Pa' nuestro pueblo era el negro Pa' el enemigo, ay, ay, ay A su amada compañera A Estelita le quiero decir Cuando se va un camarada Queda su luz de candir Alumbrando por la patria Hasta vencer o morir Zambita pal, compañero Pal negro Ponce No más Por la unidad de la lucha Liberación nacional Bueno, bueno, bueno Este juglar montonero De la América profunda de Avialala Al negro quiere cantar Quiere cantar Hasta la victoria siempre ¡Venceremos!